Para resolver la crisis pesquera en el Alto Golfo de California, el secretario de Economía Sustentable y Turismo del Gobierno de Baja California, Mario Escobedo, dijo que se buscará fomentar el cultivo de totoaba, además de ejercer mayores sanciones para la pesca furtiva y prácticas ilegales. Sin embargo, el líder pesquero, Sunshine Rodríguez, señala que lo que realmente beneficiará al sector pesquero es la legalización de la pesca y comercialización de la totoaba, ya que con esto se detendría la pesca furtiva en las playas del Alto Golfo. Legalización de la pesca de la totoaba es la única que va a poder detener la pesca furtiva, porque esta gente sigue sin entender el mercado. Son políticos, me parece, porque por más que fomenten la acuacultura o la maricultura para la totoaba, los buches nunca van a dar el tamaño que lo requiere el mercado negro. Así mismo, criticó al secretario de la SEST, Mario Escobedo Carigna, quien por un lado busca fomentar el cultivo de la totoaba y la conservación de la vaquita marina, pero por otra parte también pretende legalizar la pesca deportiva en las playas del Alto Golfo de California. El líder pesquero menciona que lo que realmente está afectando al sector es el embargo que realizó el gobierno norteamericano al país y propone que la solución es buscar otro mercado para la exportación de sus productos como China y olvidarse del mercado anglosajón, ya que señala México siempre está a la merced de los estadounidenses. De lo peor, porque básicamente seguimos en la lucha de seguir en el mar y como lo hemos dicho, no nos vamos a salir y la gente no se quiere salir nada más por algo que no es de nosotros, la culpabilidad y la realidad es de que Estados Unidos nos metió un embargo ahorita a todo nuestro producto, pero pues más del 60% se vende a otros lugares excepto el camarón. Lo único que se tiene que hacer es encontrar un buen cliente para el camarón para poder comercializarlo todo como se debe. Finalmente, comenta que en general al sector pesquero le fue mal esta temporada, ya que su producto no ha superado el precio de 220 pesos en playa, lo que ha dificultado su comercialización y sugiere que el gobierno federal debe conseguir otro mercado para la exportación de los productos pesqueros. Conseguir otro mercado, así como lo hicieron con el aguacate, ya sea Japón, ya para otros lados, para poder exportar nuestro producto y olvidarnos de los americanos de por buena. Perfecto. Y si ellos sigan teniéndonos con el pie en el cuello y amenazándonos cada vez que se les antoja algo, si no podemos comercializar, pues así nos van a tener a su merced, a lo que ellos digan. Cuando realmente, les repito, hay diferentes opiniones en cuestión de la extinción de la vaquita marina. Con información de Cristian Arellano, Carlos Leva, Meganoticias.